La investigación es fundamental para el trabajo de enfermería y fruto de ese desarrollo científico. Enfermeras del Hospital Universitario Politécnico, la FEDE Valencia, han creado y patentado un nuevo sistema para administrar la quimioembolización, una forma de quimioterapia. Enseguida nos lo cuentan las propias enfermeras que han desarrollado este nuevo sistema. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Alumnado de Ciencias de la Salud de la Universidad Cárdena Herrera de Valencia, han participado en unas jornadas sobre atención a pacientes y familiares en el proceso final de la vida. Valencia ha celebrado las primeras jornadas de Puertas Abiertas de Terapias Naturales para Enfermería, unas jornadas que ha inaugurado el impulsor de la técnica de no es si terapia. Castellón celebró la primera marcha solidaria de lucha contra el cáncer de mama. El objetivo era recaudar fondos para finalizar la primera parte de un estudio sobre esta enfermedad en mujeres jóvenes. La quimioembolización es una forma de quimioterapia que inyecta el medicamento directamente en los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Actualmente se aplica a través de una jeringuilla conectada a una llave de tres pasos. Enfermeras del Hospital La Fede Valencia han creado un nuevo dispositivo que ellas mismas nos comentan porque es mucho más seguro para el paciente y los profesionales. Aquí desconectábamos ya la quimio mezclada con contraste y esto se inyectaba al paciente, soltando vapores e incluso líquidos. El procedimiento de ahora es el siguiente. Todo el dispositivo tiene sellos estancos que se cierran y se abren. Cuando nosotros queremos hacer la mezcla simplemente se giran las llaves y se mezclaría. De la misma manera pero en ningún momento hay ninguna fuga de líquidos ni vapores. De esta forma aumenta la seguridad durante la inyección de la medicación en el catéter colocado en la ingle del paciente. El sistema surge porque empezamos a notar que el sistema que usábamos no era seguro porque veíamos cómo salían líquidos, cómo salían vapores y notábamos ya un poquito de sabor metálico en la boca. Empezamos a movilizar con la supervisora, al servicio de prevención y empezamos a ver todo lo que había en el mercado que nos pudiese un poco servir para la técnica que realizábamos, hacerla más segura. Además, al minimizar el número de conexiones y desconexiones de jeringas con citostáticos, el tiempo de exposición a la irradiación del paciente también se reduce un 50%. Igualmente, la seguridad en el desecho de los citostáticos es mayor con el uso de este dispositivo. Como es un sistema cerrado, antes se desechaban por separado y se producían fugas de vapores mientras se echaban en el cubo. Ahora se desecha directamente todo el sistema impidiendo que haya ninguna fuga de vapores ni líquidos. Un sistema registrado como modelo de utilidad que ha patentado el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y por el que se han interesado profesionales de otros departamentos de salud e incluso de otros países. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación ante la excesiva oferta de plazas en el grado de enfermería en las universidades de la Comunidad Valenciana y, por otra parte, ante el aumento del paro entre el colectivo enfermero. En el primer pleno del SCORCH de este año 2015 se ha abordado la adecuación del número de alumnos de universidades privadas en centros sanitarios públicos según la capacidad de docencia de los mismos. Les pedimos, en primer lugar, que se establezca el número de alumnos de las universidades privadas en centros públicos sanitarios de acuerdo con la capacidad docente de dichos centros, priorizando las prácticas de los alumnos de la universidad pública y fijar un precio público a las universidades privadas por la realización de las prácticas en centros públicos. Una proposición no de ley abordada en el primer pleno del SCORCH de 2015, que han apoyado Esquerra Unida, quien ha presentado una enmienda y compromís, pero que ha rechazado el PP. ¿Es que hay una demanda tan alta de metges o de enfermeros como para que se haya de facilitar las prácticas a los alumnos de las universidades privadas? Si están acomiadando personal de los centros públicos de salud y los nuestros profesionales formados así se han de ir a emigrar. Mientras se están restringiendo las nuevas titulaciones a las universidades públicas, resulta que se están facilitando cada vez más universidades privadas. No solo facilitando, sino facilitando las nuevas titulaciones que van a representar después una competencia, como he dicho, ilícita, porque está patrocinada desde el mismo Consejo. El artículo 79 de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana ya prioriza a los alumnos titulados en la universidad pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este artículo 79 está consexuado con los rectores de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Por lo que es absurdo que ustedes reivindiquen algo que nosotros ya le hemos asumido y ya le hemos plasmado en la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que le recuerdo que ustedes votaron en contra. Por tanto, la propuesta no ha salido adelante. La inclusión de la vacuna neumocócica en el calendario común de vacunación infantil a los 2, 4 y 12 meses, que se hará efectivo a partir de 2016, ha sido uno de los temas abordados en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Año. Además, se adelantará la vacuna contra el virus del papiloma humano de los 14 a los 12 años. En cuanto al virus del ébola, el Hospital La Fe ha sido uno de los 24 seleccionados en toda España para el tratamiento de esta enfermedad a nivel nacional. La reunión ha servido para coordinar las acciones de las comunidades autónomas para desarrollar la estrategia de abordaje de la hepatitis C, cuyo comité de expertos se creó el lunes. El Sindicato de Enfermería Satxe ha solicitado que se refuerce la plantilla de enfermería que se redujo en urgencias del Hospital General de Valencia, un servicio que, dicen, está ya saturado. Opinan, además, que la situación podría verse agravada ante un aumento de casos de gripe. El próximo sábado, 31 de enero, tendrá lugar el examen EIR de Enfermería Interna Residente, que comenzará a las 3 y media de la tarde. La relación definitiva de admitidos para acceder a una plaza está publicada desde el 9 de enero en el Ministerio de Sanidad y las delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Contra estas relaciones definitivas se puede presentar recurso de alzada en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de su exhibición. Y la Asociación para la Cooperación entre Comunidades y el Centro de Salud Pública de Valencia han convocado una plaza para enfermería familiar y comunitaria. El puesto ofrece un contrato de 29 horas semanales hasta el 31 de diciembre de 2015. Salario, según convenio. Las tareas a desarrollar serán las propias de una enfermera comunitaria. Acción y movilización social, dinamización comunitaria y mediación intercultural en el ámbito de la salud. Ante el futuro Decreto Valenciano de Libre Elección Sanitaria, que se encuentra en periodo de alegaciones, CECOVA pide que se cambie el término personal de enfermería por profesional de enfermería o simplemente enfermera o enfermero, tal y como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Asimismo, la Organización Autonómica Colegial comparte la petición de la Asociación de Enfermería Comunitaria de que se aproveche la elaboración de esta nueva regulación para normativizar los informes de enfermería al alta y al ingreso, que a juicio de estas organizaciones aportarían un plus mayor de calidad en la atención sanitaria. Más de 250.000 personas precisan cuidados paliativos cada año en España. Para analizar la atención a estos pacientes al final de la vida, se ha realizado en la Universidad Cárdena Herrera CEU de Valencia una jornada dirigida a los alumnos de Ciencias de la Salud. En la ponencia, profesionales del Hospital Doctor Moliner de Valencia han intercambiado vivencias y experiencias con los futuros profesionales. Atender, cuidar, acompañar y aliviar al que sufre. Estas son las bases que otorgan la excelencia a la enfermería en las unidades de cuidados paliativos. Trabajamos en equipo, que es la base de los cuidados paliativos, un equipo interdisciplinar, cuyo objetivo es mejorar tanto al paciente como a su propia familia. La enfermera es la que está 24 horas a pie de cama con nuestros pacientes, con los pacientes y por tanto es la que ocupa el máximo protagonismo en el cuidado de los pacientes. Con lo cual las enfermeras tienen que estar muy bien formadas para dar unos cuidados de calidad excelentes, sobre todo en paliativos. Las sextas jornadas autonómicas de bioética celebradas en Valencia se han centrado en el paciente de salud mental. Así, profesionales de enfermería, psiquiatras y psicólogos han abordado, entre otros asuntos, el paternalismo o la estigmatización de este tipo de enfermos. El paternalismo y la autonomía dentro del mundo de la bioética son dos temas que van ligados en el ámbito en el que estamos hablando, precisamente es un tema complejo. Son personas con problemas, con trastornos mentales, entonces son mucho más vulnerables en todos los sentidos y la ética, que es algo que los profesionales tenemos que tener siempre presente, pues con este colectivo es más complicado. Ahora es una relación más horizontal donde siempre hay que tener en cuenta no solo la opinión, sino la participación del paciente en las tomas de decisiones que afectan a su salud. Primera jornada de puertas abiertas de cuidados naturales en enfermería. Ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia. El objetivo, poner en valor aquellas técnicas en terapias naturales que tengan beneficios para el paciente. La jornada se abrió con una videoconferencia con el doctor Ángel Escudero que explicó la técnica de la noesiterapia, en la que se emplea anestesia psicológica. Además, durante la jornada se pudieron conocer otras técnicas mediante ponencias y talleres, como el uso del agua del mar en cuidados enfermeros o técnicas de auriculoterapia. Según explicaron los organizadores, la aplicación de terapias naturales es una demanda creciente entre el colectivo enfermero. Noesiterapia significa curación por el pensamiento y es un sistema desarrollado por el doctor Ángel Escudero Juan que lleva desde el año 1972 operando con anestesia psicológica sin necesidad de utilizar anestesia química. Lo que tenemos que trabajar siempre es con evidencia científica y eso es de alguna forma lo que hay que inculcar a todas las personas enfermeros en este caso que trabajan en terapias naturales. Tres de cada cuatro pacientes en algún momento simultanean los tratamientos de la seguridad social con tratamientos no convencionales, cuidados alternativos, como les queramos llamar. Pero si el personal sanitario no estamos formados en ellos, ¿qué capacidad tenemos de respuesta cuando llegan a nuestra consulta, cuando llegan al hospital? Con el título Un paseo por la vida ha tenido lugar la primera marcha solidaria contra el cáncer de mama en Castellón, una marcha organizada por la Fundación Lecador y el Colegio de Enfermería de dicha provincia. Con el dinero recaudado se conseguirá finalizar la primera parte del estudio sobre cáncer de mama en mujeres jóvenes menores de 35 años. A esta fundación de la Fundación Clínic de Valencia se está desarrollando un estudio de cáncer de mama en mujeres jóvenes menores de 35 años. Un estudio con el que colabora la Fundación Lecador, que junto con el Colegio de Enfermería de Castelló, han organizado la primera marcha solidaria para obtener los fondos necesarios para finalizar la primera parte del proyecto. Un fin que, bueno, todos estamos encantados, ¿no?, que siempre es la investigación, ya que en estos momentos no se puede hacer de otra manera, pues apoyando todo el mundo. Está ya publicada en una revista de los más importantes de cáncer de mama en Estados Unidos y eso para nosotros que las conclusiones en cuatro años hayan podido estar a ese nivel para nosotros es muy importante y es un aspecto que nos da para seguir lluitando. Amb el lema Un Passeig per la Vida, adults, chiquets, bebés, dones y hombres han recolzado la iniciativa frente al recorregut que ha acabado a la plaça de l'Ajuntament, donde la Fundación ha entregado una distinción a la chiqueta que el año pasado va a donar el valor de sus regals de comunión a la Fundación Cliva per investigar el cáncer de mama. El stock de sangre del centro de transfusiones de la Comunitat Valenciana está bajo mínimos. Esta es la alerta que ha lanzado esta semana el director del centro ante los medios de comunicación. Para abastecer de sangre y hemoderivados a los hospitales de la Comunitat y que los pacientes puedan ser atendidos, se necesitan 700 unidades de sangre al día, pero a pesar de la campaña navideña, durante las fiestas se redujeron las reservas de sangre. Por eso, el centro de transfusiones hace un llamamiento a los ciudadanos para que donen sangre. Con este llamamiento que se hace desde el centro de transfusiones de la Comunitat Valenciana nos despedimos. Las noticias vuelven, como siempre, el próximo viernes a la una. Os espero con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una muy feliz semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!